Hola amigos de youtube, hoy vamos a hablar sobre el pez gato de cola roja o bagre de cola roja Tamaño del tanque El tamaño mínimo del tanque para un bagre de cola roja adulto es alrededor de unos 1500 a 200 galones Esto les dará suficiente espacio para nadar y estar activos sin sentirse apretados e infelices Este enorme tamaño de tanque es obviamente mucho en comparación con la mayoría de los acuarios domésticos de agua dulce Aquí es donde la mayoría de los propietarios potenciales suelen renunciar porque no es viable para casi todos Tampoco creas que puedes comprometerte con algo como un tanque de 1000 galones Esto no es suficiente, el bagre de cola roja es un pez al que no le va bien con medias tinas Parámetros del agua Los parámetros del agua son obviamente muy importantes también Aunque el bagre de cola roja se considera resistente Siempre recomendamos hacer todo lo posible para asegurar de que la situación del agua sea lo mejor posible La temperatura del agua debe estar entre unos 68 grados Fahrenheit a 80 grados Fahrenheit El nivel de pH en algún lugar entre 6 y 7, 5 Está bien pero mantenerse por debajo de 7 es ideal Mantener los parámetros óptimos del agua puede ser un desafío con un tanque tan grande Muchas de las personas que intentan mantener este pez en el acuario de su hogar Descubren que pasan la mayor parte de su tiempo en esto, al menos inicialmente Es una experiencia muy diferente a tratar de calentar un tanque de casi 2000 galones En comparación con un tanque de solo 20 Debido a la cantidad de comida que consume el bagre de cola roja También genera una gran cantidad de desechos Esto presenta otro desafío cuando se trata de mantener la calidad del agua ¿Qué poner en su tanque? Al bagre de cola roja le encanta comer Y eso no es exclusivo de los animales y las plantas También comerán elementos aleatorios como madera flotante, rocas y grava Esto significa que el tanque ideal para ellos es un tanque muy grande Con muy poco en su interior No requieren un montón de decoración o escondites Son peces bastante seguros y es probable que rompan o consuman todo lo que encuentren Esto significa que también querrás limpiar tu sustrato a una variedad arenosa Si es así, esto también es algo que podría mordisquear con el tiempo Por lo que se recomienda que a un tanque sin sustrato sea probablemente lo mejor para ellos Obviamente esto tiene inconvenientes estéticos Pero es lo mejor para los peces Encendido Lo más fácil cuando se trata del cuidado del bagre de cola roja es su situación de iluminación Estos peces no necesitan mucha iluminación por lo que una lámpara estándar será suficiente Alimentación y dieta Al bagre de cola roja le encanta comer Periodo Puedes alimentar a este pez con lo que quieras y lo devorará Sin embargo, eso no significa que sea lo correcto Al igual que cualquier pez tiene ciertos requisitos dietéticos y nutriocionales Que deberás cumplir si deseas que viva el mayor tiempo posible En su hábitat natural, estos peces comerán gusanos, peces más pequeños, insectos Y la vegetación aleatoria que encuentren Querrá tener esto en cuenta cuando piensen en su dieta en cautiverio Algunas de las opciones recomendables de alimentos vivos para una dieta óptima del bagre de cola roja Son peces pequeños, gusanos, camarones o carne También hay muchas opciones excelentes de alimentos granulados y congelados Que pueden usar para proporcionar una buena base de nutrición Recuerde que con la comida en gránulos Querrá asegurarse de que sea una variedad que se hunde Para que llegue hasta donde pasa el tiempo en el tanque Y bueno amigos esto es todo sobre el pez gato de cola roja Y pues su comportamiento Algunas personas dicen que es agresivo Otras dicen que es tranquilo Pero depende de como lo tengamos en el acuario Así que esto es por hoy en el video amigos Espero y les haya gustado Denle like, compartanlo y suscríbanse Y nos vemos pronto Adiós ¡Gracias!